Damas y caballeros, estamos a punto de entregar la C10 con su motor nuevo, su nuevo tanque de gasolina y demás cosas que ya han visto Como verán, estamos dándole una pasada porque la camioneta es color negro para entregársela lo mejor al cliente Ahorita Lalo está descontaminando la pintura, le está dando con arcilla de 3M Es muy importante darle con esta arcilla y muchos nos han preguntado para qué sirve Porque si se fijan, la camioneta no tiene detalles, se ve completamente negra Pero ya que checamos la arcilla, si se fijan, tenemos ahí pintura roja Eso es lo que hace la arcilla, es quitar los pequeños puntos, lo que tenga contaminada la pintura Y se lo lleva sin dañarla, probablemente no esté a la vista del ojo humano Hay veces que sí se nota, hay veces que no, pero lo que hace la arcilla es precisamente quitarla Sin dañar, sin rayar, aquí si se fijan es una camioneta negra, ya le dieron a la parte de atrás Y la camioneta luce bastante bien, pero primero se le pasa con la arcilla Si se fijan se usa un poco de agua, se usa tantito jabón para que resbale Y de esa forma basta con pasar por encima sin darle muy duro para quitar las imperfecciones de la pintura Lo contaminado y ahí pueden ver, la arcilla es azul completamente y ahí pueden ver los detalles rojos Que ya se le retiraron Si gustan pueden adquirir la arcilla en nuestras dos tiendas o con su distribuidor de confianza Y básicamente así es como se utiliza Sin más por el momento señores, si tienen dudas, quejas, comentarios o sugerencias Los vemos en nuestras redes o vía correo electrónico Arroba cuartodemilla arroba hotmail punto com O directo en nuestras tiendas Tenemos dos, avenida Santana 238 en Coyoacán La avenida María Colina, esquina calle 2 Si tienen alguna duda con nuestro personal se pueden asesorar Si se fijan también le pueden dar a las partes cromadas Le pueden dar incluso hasta faros con ese producto Y créanme que les va a ayudar Mientras no se les caiga, no se les contamine La arcilla dura bastante tiempo Lalo nos quiere mostrar A ver Dándole a metal cromado También funciona, obvio, siempre y cuando no esté muy maltratado Aquí por ejemplo le está quitando además las gotas de agua, las marcas de agua Y si se fijan la arcilla continúa entera No deja residuos Así que le sirve para más de un auto Ahí está, si se fijan ya está un poquito más negra Ya no está tan roja como estaba allí enfrente De las imperfecciones, las impurezas que quitó en el metal En fin señores, gracias por seguirnos Continuamos con nuestras actividades ¡Gracias! ¡Gracias!